Niña por qué vives tan triste, por qué nunca tú sonríes Te veo sola por ahí, sin ganas de vivir Imagino que has pasado, largos días has llorado Sola te has sentido y no quieres vivir Mira a tu alrededor, y cuando brillará el sol Tu vida puede ser mejor, esa es tu decisión Niña ya no tienes que llorar, puedes contar conmigo Vendemos nuestro mundo lleno de felicidad Niña ya no tienes que llorar, puedes contar conmigo Vendemos nuestro mundo lleno de felicidad Ahora me siento feliz, Dios me ha enviado a mí A mostrarte su amor, y te quiere decir Mira a tu alrededor, y cuando brillará el sol Tu vida puede ser mejor, esa es tu decisión Niña ya no tienes que llorar, puedes contar conmigo Quindemos nuestro mundo lleno de felicidad Niña ya no tienes que llorar, niña ya no tienes que llorar, puedes contar conmigo Vendemos nuestro mundo lleno de felicidad Quindemos nuestro mundo lleno de felicidad Mira a tu alrededor, y cuando brillará el sol Tu vida puede ser mejor, esa es tu decisión Niña ya no tienes que llorar, niña ya no tienes que llorar, puedes contar conmigo Quindemos nuestro mundo lleno de felicidad Quindemos nuestro mundo lleno de felicidad Para ser Quindemos nuestro mundo lleno de felicidad Por estar conmigo